hola amigos y amigas el día de hoy les voy a enseñar cómo apagar y prender automáticamente el aire acondicionado en este caso estamos usando un aire acondicionado marca daitsu este es el control remoto para apagarlo automáticamente lo que debemos hacer es irnos a la tecla timer seleccionar el tiempo de apagado por ejemplo voy a pagar en 30 en media hora 30 minutos 0.5 entonces en media hora se apagará a petro timer que he configurado arriba 0.5 que sería media hora para que se apague automáticamente para encenderlo automáticamente lo que debemos hacer es primero apagar el equipo vamos a la tecla timer seleccionamos dos veces la tecla timer seleccionamos el tiempo de encendido por ejemplo si son las 12 de la noche y yo quiero que se encienda a las 7 le doy 7 horas apretó timer y queda arriba accionado en 7 horas para que se encienda automáticamente y eso sería el vídeo espero que les sirva cualquier cosa en la cajita de comentarios y recuerden suscribirse y darle like a este vídeo nos vemos en un próximo vídeo chau